El barquero incultó. Érase una vez que había un joven con gran conocimiento en muchas materias y por esta razón creció engreído y despectivo con las personas que le rodeaban y que creía que no estaban a su nivel. En una ocasión tuvo la necesidad de cruzar un caudaloso río y se acercó a un barquero para que le ayudara a cruzar, el barquero partió una vez que el joven estuvo acomodado y remo diligentemente hacia la otra orilla. En un momento sobre ellos pasó una bandada de aves y el joven erudito preguntó al barquero. Amigo dígame, ¿ha estudiado usted la vida de las aves? No señor repuso el barquero. Entonces creo señor barquero que ha perdido usted la cuarta parte de su vida. El viaje siguió tranquilo por una zona donde plantas exóticas crecían en la superficie del río, entonces el joven burlonamente se dirigió hacia el barquero. Dígame amigo barquero, ¿ha estudiado usted botánica? No señor respondió el barquero no sé absolutamente nada de las plantas. Pues me equivoqué con mi aseveración anterior pues creo que usted ha perdido la mitad de su vida le dijo petulantemente el joven sin embargo el barquero seguía tranquilamente remando mientras el sol de mediodía brillaba sobre las aguas del río. Veo barquero que por tu aspecto llevas muchos años deslizándote por estas aguas, pero dime ¿sabes algo de la naturaleza de estas aguas? ¿Su historia? No señor respondió el barquero nada sea al respecto, ni de estas aguas ni de otras que cruce anteriormente. ¡Qué pena hombre! Exclamó el joven erudito, de verdad con mucha pena tengo que decirte que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. De pronto y para sorpresa de los dos navegantes la barca comenzó a hacer agua y los pies mojaron rápidamente, por mucho que intentaron desaguar con los recipientes que llevaban vieron que era imposible vaciar el bote y la barca poco a poco comenzó a hundirse. El barquero entonces miró al joven y le preguntó. ¿Señor sabes nadar? No repuso asustado el joven mirando como se hundía su embarcación. Pues me temo señor que hoy has perdido toda tu vida. No es a través del intelecto como se alcanza el ser, el pensamiento no puede comprender al pensador y el conocimiento erudito no tiene nada que ver con la sabiduría.